Buenos días familia de la iglesia y feliz Pascua. Este es el día en que celebramos de una manera especial la resurrección de Jesucristo que es la esperanza de nuestra fe y hoy día vamos a estar estudiando un pasaje muy corto que es el pasaje en segundo de Timoteo capítulo 2 versículo 8. Entonces si tienen la Biblia, si pueden ir ahí conmigo y vamos a leer este texto juntos y luego vamos a orar que Dios bendiga nuestro tiempo juntos en su palabra. Segundo de Timoteo 2 8 dice esto. Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio. Oremos Padre muchísimas gracias por este día que estamos celebrando que es el día mi Señor que tú has creado mi Señor pero también este es un día muy especial que celebramos de una manera especial la resurrección de Cristo que es un evento que celebramos todos los días como cristianos. Yo te pido que nos bendiga mi Señor en nuestro tiempo juntos y que mi Señor que tú nos des la iluminación del Espíritu Santo para entender tu palabra y aplicarla correctamente mi Señor a nuestras vidas para la gloria de Jesucristo. Amén. Amén. Una de nuestras mejores armas o armas más poderosos en la lucha de la fe que Dios nos ha dado es la memoria. Es el poder de recordar. Catherine Butler, quien escribió un artículo sobre la memoria y cómo Dios la usa en la batalla de la fe, dijo esto. La memoria estaba destinada a recordarnos quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Y eso es muy poderoso. Recordar quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros es un medio que Dios usa para mantenernos en el camino con Cristo para que no nos desviemos. Sin duda, esta es la razón por la que Dios le da mucha importancia al recordar a lo largo de las Escrituras, de principio a fin. Por ejemplo, pudiéramos pensar de Moisés, cuando él estaba a punto de morir y estaba dando instrucción al pueblo de Israel para que recordaran lo que Dios hizo por ellos para guardar sus corazones de desviarse o de alejarse de Dios. Deuteronomio 4.9 dice, Yo quiero que ustedes recuerden y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Moisés dijo prácticamente la misma cosa en capítulo 6 y de nuevo en capítulo 8. Bueno, es una cosa importante en el andar con Dios, el recordar quién Él es y lo que Él ha hecho. También vemos lo mismo en Josué. Cuando Él estaba a punto de guiar al pueblo de Israel después de la muerte de Moisés a conquistar la tierra prometida, Dios quiso que Él recordara quién le estaba enviando y quién estaría con Él en la tierra prometida. Él dijo en Josué 1.9, No te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Yo quiero que recuerdes esto, Josué, y por eso también cuando ellos habían cruzado el río Jordán, ellos pusieron un memorial de doce piedras ahí para recordar lo que Dios había hecho. También vemos lo mismo en los Salmos. A lo largo de los Salmos, los salmistas nos enseñan de acordarnos de lo que Dios ha hecho y quién Él es. Por ejemplo, en Salmos 103.2, el salmista dice, Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Podríamos encontrar lo mismo en los profetas, en Isaías, cuando Él estaba hablando a los transgresores del pueblo de Israel, Él dijo esto en Isaías 46.8-9, Acordaos de esto y estar confiados, ponedlo en vuestro corazón, transgresores. Acordaos de las cosas anteriores, ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Acordaos de las cosas anteriores, Isaías les digo. Pero también podemos encontrar lo mismo en el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesús, cuando Él dio a la iglesia una cena especial con la intención de recordarnos de quién Él es y lo que Él ha hecho por nosotros. Por ejemplo, en la institución de la Santa Cena, en Lucas 22.19, La palabra dice, Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, compartió y les dio, diciendo, Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. El recordar es un arma que Dios usa para mantenernos en el camino con Él. El recordar levanta nuestros ojos sobre las circunstancias actuales para ver la fidelidad de Dios de nuevo. Y para reorientar nuestros corazones en Él. Y esto es aún más relevante y aún más cierto cuando estamos en medio del sufrimiento. Por ejemplo, Salmo 77 es un Salmo que se relaciona tanto con nuestra experiencia humana. En este Salmo tenemos a Asaf, quien es el salmista en este Salmo, y él relata a nosotros algo de su sufrimiento. Y una de las razones de su sufrimiento son las preguntas que siguen surgiendo de su corazón acerca de Dios. Él tiene la tentación de dudar de Dios en medio del sufrimiento. Por ejemplo, Salmo 77, 9, dice, ¿Ha olvidado Dios tener piedad o ha retirado con su ira su compasión? Estas eran las preguntas que estaban surgiendo de su corazón. Pero Él recuerda. El recordar para Asaf fue la herramienta, el arma que Dios usó para levantar sus ojos, para ver la fidelidad de Dios en medio de la prueba. Por ejemplo, Salmo 77, 11 a 12, Me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Él dice, yo voy a recordar. Yo me voy a acordar de lo que tú has hecho y quién tú eres, de las maravillas. Y esto parece ser precisamente lo que Pablo quiere hacer con Timoteo aquí, en el pasaje que estamos estudiando hoy. Segundo de Timoteo 2, 8, que dice de nuevo, Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio. Él dice, yo quiero que tú te acuerdes, Timoteo, de Jesucristo. Y yo quiero recordarles que en el contexto de Segundo de Timoteo, esto es la última carta que Pablo escribió. Él se encontró en medio del sufrimiento. Él está ahí en la cárcel, en Roma, escribiendo su última carta, porque él está a punto de morir por predicar el evangelio. Y sabemos eso por causa de lo que Segundo de Timoteo 4, 6 dice. Pablo dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de elevación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Bueno, él está a punto de partir de este mundo. Él está a punto de morir por causa de la fe. Y él está sufriendo. Él está en medio de la prueba. Y el sufrimiento es un tema repetido que encontramos a lo largo del libro de Segundo de Timoteo. Por ejemplo, vemos en el mismo pasaje que estamos estudiando hoy, en los siguientes versículos, esto, Segundo de Timoteo 2, 9 a 10. Pablo habla de las penalidades que él está sufriendo, la tribulación, la persecución que él está sufriendo por causa de predicar el evangelio. Segundo de Timoteo 2, 9. Por el cual sufro penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella, gloria eterna. Y dice, yo estoy sufriendo, pero la palabra de Dios no está presa. Pero no solamente que él relata de su propio sufrimiento, él quiere que Timoteo, y por extensión, todos nosotros, participemos en el mismo sufrimiento por el evangelio. Bueno, él dice en capítulo 1 de Segundo de Timoteo, Segundo de Timoteo 1, 8. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mi prisionero suyo, sino, mira esta parte, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Él dice, yo quiero que participe a este monte. Y por extensión, yo quiero que la iglesia participe en el sufrimiento. Pero no solamente aquí, en capítulo 1, también en capítulo 2. Segundo de Timoteo 2, 1. Dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tú vas a sufrir. Bueno, vemos esto en Segundo de Timoteo 2, 3. Bueno, solo dos versículos adelante. Él dice, sufre, Pablo a Timoteo, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Entonces, bueno, de principio a fin vemos este tema de sufrimiento en esta carta. Pero no solamente esto. Él dice, después de eso, Pablo quiere mostrarnos la naturaleza universal y inevitable del sufrimiento para todo cristiano, para todos los cristianos, para todos los que quieren seguir a Jesús. Mira lo que dice Segundo de Timoteo 3, 12. En verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán persiguidos. El sufrimiento es algo que cada cristiano va a pasar por querer vivir una vida piadosa, por querer seguirle a Jesús. Es inevitable. Y eso es lo que Pablo quiere decir. Y en el medio del sufrimiento, bueno, en este libro que vemos sufrimiento, 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 en el medio de ese sufrimiento que todos nosotros vamos a pasar, Dios tiene algo para nosotros. Él dice, yo quiero que ustedes se acuerden de algo. Acuérdense de Jesucristo. Porque si participamos en su sufrimiento, vamos a participar en su gloria. Eso es porque en Romanos 8, 17 dice esto, Y si hijos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Si padecemos con Él, vamos a participar en su gloria también, porque estamos unidos con Él. Y en el medio del sufrimiento que encontramos, en el medio del sufrimiento por lo cual todos nosotros vamos a pasar, Dios quiere que nos acordemos de Jesucristo. Según el de Timoteo 2, 8, dice de nuevo, Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio. Bueno, Él quiere que nos acordemos de Jesucristo. Pero no solamente nos acordemos de Jesucristo de una manera general. Yo no sé si ustedes notaron que Él quiere que nos acordemos de Cristo y dos cosas específicas acerca de Jesucristo. Según el de Timoteo 2, 11 a 12, dice, Palabra fiel, o perdón, según el de Timoteo 2, 8, dice, Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David. Dos cosas específicas que Él quiere que nos acordemos acerca de Jesús. Que Él es resucitado de entre los muertos y Él es el descendiente verdadero de David. ¿Por qué Pablo quiere y Dios quiere que nos acordemos de estas dos cosas específicas acerca de Jesús? Yo creo que tenemos la respuesta aquí en 2 Timoteo 2, 11 a 12, en el mismo pasaje, si quieren leer conmigo. Según el de Timoteo 2, 11, dice, Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Eso es lo que Dios quiere que nos acordemos en medio de sufrimiento, que si hemos muerto con Cristo, vamos a vivir con Él. Y si perseveramos con Él, vamos a reinar con Él. Y esto es cierto porque Él es resucitado de entre los muertos, y Él es el descendiente verdadero de David, que tiene un trono que dura para siempre. Entonces, ustedes ven la conexión. Él quiere que veamos, Él quiere que sepamos que si moremos con Él, vamos a vivir. Y si perseveramos, vamos a reinar. ¿Por qué? Porque ¿quién es Jesús? Él es Jesús, resucitado de entre los muertos. Él es Jesús, el descendiente verdadero de David. Acuérdate de esto, especialmente en medio de sufrimiento. Y eso es, bueno, esas son las dos verdades que yo quiero mostrarles esta mañana. Y esas verdades no cambian en medio de sufrimiento, no cambian en medio de la prueba, no cambian en medio de una pandemia. Esas verdades duras, son sólidas. Esas verdades son como una roca bajo nuestros pies. Entonces, aquí es la primera verdad que encontramos aquí. Viviremos con Él porque Él resucitó de entre los muertos. Viviremos con Jesús porque Él resucitó de entre los muertos. Bueno, ¿ustedes notaron lo que Pablo dijo en 2 Timoteo 2, 11? Mira lo que le dice de nuevo. La palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Este es el lenguaje de unión con Cristo. ¿Viste esto? Si morimos con Él, vamos a vivir con Él. Este es muy similar a lo que encontramos, por ejemplo, en Romanos 6, 4 a 5. Déjame leer ese pasaje. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Mira esta parte. Porque si hemos sido unidos a Él, esa es la palabra clave, a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. ¿Viste eso? Estamos en unión con Él. Si morimos con Él, vamos a vivir con Él. Porque esta es una realidad cristiana que es gloriosa. Cuando tú confiaste en Cristo la primera vez, Dios te unió con Cristo, de tal manera que todo lo que pertenece a Él, ahora pertenece a ti. Es como cuando un hombre se casa con una mujer, y en ese momento ellos llegan a ser un solo ser, y todo lo que pertenece a uno, pertenece al otro, le pertenece al otro. Bueno, eso es lo que nos pasó con Cristo. Y esa es la manera que Pablo nos explica esto en Colosenses 3, 3. Colosenses 3, 3. Él dice, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mira esa imagen, esa es una imagen bonita. Tu vida ahora en Cristo está escondida en Cristo en Dios. Como si Dios fuera el mar en que nos estamos hundiendo, pero estamos hundiendo envueltos en Cristo. Bueno, eso es lo que significa estar unidos con Cristo. Todo lo que pertenece a Él, ahora pertenece a nosotros. Es como propiedad nuestra en nuestra alma. Y eso significa que todo lo que le pasa a Él, hemos experimentado también. Y por eso, su muerte es nuestra muerte. Su muerte es nuestra muerte. Mira lo que dice de nuevo aquí, Romanos 6, 4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos sin novedad de vida. Hemos muerto en unión con Cristo. ¿Muerto a qué? Bueno, mira lo que Romanos 6, 10 dice. Porque en cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Bueno, cuando Pablo dijo, yo he sido crucificado con Cristo, lo que él quiere decir es que mi hombre viejo fue crucificado cuando Cristo murió y ahora no tiene el mismo poder sobre mí. Y un día yo voy a llegar a ser prácticamente lo que ya soy en Cristo. Dios nos ve en Cristo como nuevas criaturas. Nuestro hombre viejo ha muerto con Él. Y estamos llegando a ser lo que ya somos en Cristo. Y un día vamos a recibir un cuerpo glorificado. Y en ese día nunca vamos a pecar más. ¿Por qué? Porque hemos muerto con Él. Hemos muerto con Él al pecado, al hombre viejo. Pero no solamente eso, no es que solo su muerte es nuestra, también su vida es nuestra. Mira lo que dice aquí Romanos 6, 5. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Andemos en novedad de vida. No solamente esto, mira lo que dice aquí en cuanto a la resurrección que vamos a compartir con Él también. Romanos 8, 11. Pero si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará, mira esto, vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Aquí es la idea. Si hemos compartido su muerte, compartimos ahora su vida, andamos en novedad de vida y también vamos a compartir su resurrección porque estamos unidos con Él. Todo lo que le pertenece a Él pertenece a nosotros y todo esto es posible por causa de lo que Él logró con la resurrección. Bueno, ¿qué logró Jesús con la resurrección? La resurrección de Jesucristo, escuche esto muy claramente. La resurrección de Jesucristo significa que no queda ni una gota de muerte para nadie que esté en Cristo. Esto es una victoria para nosotros. La resurrección de Cristo es la prueba de que cuando Cristo dijo, consumado es, Él tenía la razón. Esa es la razón por la que Pablo dice esto en 1 Timoteo 3, 16. Mira lo que Pablo dice aquí en 1, bueno, primero yo quiero leer en Romanos 6, 23, sobre la paga del pecado. Mira lo que Pablo dice sobre la paga del pecado y vamos a ver por qué la resurrección es la prueba de que cuando Jesús dijo, consumado es, Él tiene la razón. Romanos 6, 23 dice esto, porque la paga del pecado es muerte. Eso es muy importante. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Bueno, yo quiero que ustedes tengan eso en mente. Yo voy a leer otro pasaje de Hechos 2, Hechos 2, mira eso. A quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. Ella se refiere a la muerte. Entonces, yo quiero que ustedes pongan juntos al lado estos versículos. La paga del pecado es la muerte, pero Jesús, no era posible que Él quedara bajo el dominio de la muerte. Y para mí la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no era posible para Él que Él quedara bajo el dominio de la muerte? Y la respuesta es, porque Él había pagado tan completamente, tan suficientemente, el precio del pecado que es la muerte, que no le quedaba ninguna muerte. Y la resurrección fue el resultado natural, bueno, el sobrenatural, Él tiene que ser resucitado porque no le quedaba ninguna muerte. Con su malo es. Él había pagado tan completamente el precio del pecado que Dios tenía que decir, bueno, yo tengo que vindicar la suficiencia de su muerte al resucitarlo de entre los muertos para mostrar al mundo que su muerte fue suficiente para pagar todo el precio y no le quedan ninguna muerte para Él. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en 1 Timoteo 3.16, el versículo que yo mencioné antes. Cuando Pablo dice esto sobre la vindicación de Jesús, él dice, 1 Timoteo 3.16, Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bueno, cuando Pablo dice que él fue vindicado en el espíritu, él dice la misma cosa que él dijo en Romanos 1.4. Y que fue, mira eso, que fue declarado, hablando de Jesús, que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos nuestro Señor Jesucristo. Bueno, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, eso fue Dios a través de su Espíritu Santo vindicando la suficiencia de su muerte, gritando a todo el mundo. Él no pudo quedarse en la tumba porque él ha pagado tan completamente el precio del pecado que no le queda ninguna muerte. Entonces, Jesús, estando vivo, bueno, a la vista de todo el mundo, es Dios vindicando la suficiencia de su muerte. No le queda ninguna muerte para él, ni una gotita, y por eso está vivo. Y si no le queda ninguna muerte para él, para los que están unidos con él, no hay ninguna muerte para ellos, y no hay ninguna condenación para ellos, y no hay ninguna pena para ellos del pecado, porque él ha pagado hasta la última gotita, y por eso resucitó. Y eso es algo que tenemos que recordarnos. Cuando estamos en medio de la prueba, cuando estamos en medio de sufrimiento, y estamos pensando, bueno, yo no puedo aguantar más. Tenemos que recordar, si morimos con él, y hemos muerto con él, en unidad con él, vamos a vivir. Esto no es el fin para mí, esto no es mi hogar, yo voy a seguir con él, y yo voy a vivir para siempre. Este mundo es así, en comparación con la eternidad, y vamos a ir con él, y vamos a vivir. Pero no solamente eso, vamos a reinar. Vamos a reinar con él, porque él es el rey para siempre. También recuerde que reinaremos con él, porque él es el rey. Es la razón por la que Pablo dijo en 2 Timoteo 2, 8, acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio. Él dijo, descendiente de David, para hacernos pensar quién es Jesús. Él es el rey prometido en el pacto davídico, en 2 Samuel 7, 12 a 13. Mira esto, él nos dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Esto es Dios hablando con David. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Él dice, David, mira esto, tú no vas a edificar una casa para mí. Yo voy a levantar uno de tus descendientes que va a levantar una casa para mí. Y también, él va a tener un trono. Él va a establecer un trono y un reino que va a durar para siempre. Y cuando pensamos en eso, pensamos en Pedro cuando él estaba de pie en el día de Pentecostés, en frente de los que habían matado a Jesús. Y su mente está corriendo a 2 Samuel 7, cuando él comienza a hablar de Jesús. Porque eso es lo que Pedro dijo acerca de él, que es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a David en 2 Samuel 7. Hermanos, Hechos 2, 29. Hermanos del patriarca David, os puedo decir confiadamente que murió, que fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró así el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado, ni su carne sufrió corrupción, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Jesús es el verdadero descendiente de David porque él nació en su línea. Pero él fue declarado rey de reyes, coronado para siempre, con un trono que cumple con la promesa que Dios hizo a David, un trono que dura para siempre por causa de la resurrección. Y cuando él resucitó de entre los muertos, Dios puso la corona sobre él y él dijo, tú vas a reinar para siempre. Y esa es la razón por la que él puede hacer los promesos como encontramos en Apocalipsis 3, 21 a 22, cuando él dice al vencedor, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi padre en su trono. Pero el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús dijo eso a una iglesia en la odesía. Él dice, si ustedes siguen conmigo, si ustedes perseveren, ustedes van a sentar conmigo en el trono. Cristiano, escúchame muy bien en el medio del sufrimiento. Tú necesitas saber esto. Tú vas a reinar con Jesús. Hay que perseverar. Hay que continuar. Bueno, en este mundo vamos a sufrir. Vamos a ser tratados como si no fuéramos nada. Pero es porque no estamos de este mundo. Jesús dijo en Juan 15, 19 al 20, Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Vamos a sufrir porque amamos a Jesús. Pero somos los que están buscando una patria mejor. Somos los de Hebreos 11, 16, cuando dice, pero en realidad anhelan una patria mejor. Es decir, celestial, somos los que están buscando nuestro hogar porque no está aquí. Estamos sufriendo, pero tenemos en mente, vamos a reinar con Él. Y es ese pensamiento que nos lleva a meditar en la victoria que tenemos en Cristo. Como Pablo escribió en Romanos 8, 33. Él dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena a Cristo? Jesús es el que murió. Si aún más, el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Somos más que vencedores en Él. Vamos a vivir con Él. Vamos a reinar con Él. Y a luz de esa esperanza, tenemos las ganas de continuar. Esa es la razón por la que Pablo dijo en medio de sufrimiento, Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio. Oh, Timoteo, tú puedes continuar. Yo quiero decirte esta mañana, cristiano, tú puedes continuar. Por causa de lo que Él ha hecho. Por causa de eso que estás unido con Cristo. Vas a vivir para siempre. Vas a continuar. Vas a reinar con Cristo. Y por eso no hay que negarlo. No hay que buscar otra esperanza. Ya estás en Cristo. Y esto no es el fin para ti. Eso es lo que la Pascua significa para nosotros. Y si estás aquí sin Cristo, oh pecador, vengas a Cristo. Vengas a Cristo porque todo esto puede ser tuyo en este momento si tú quieres arrepentirte. Esto es lo que es la Pascua y por eso damos gracias a Dios. Amén.